...que está haciendo el Ministerio de Público. Entonces, sobre ese particular queremos llamar la atención y lo hemos hablado entre los tres, Ricardo, Don Cecilio y yo. Por ejemplo, el director de Relaciones Públicas, y esto es una sugerencia que le damos, hemos visto en las últimas semanas que se ha generado un media tours por diferentes programas tratando de generar algún tipo de datos, dando datos en donde se pueden especular muchísimas cosas. Entonces nosotros hacemos un llamado un tanto contundente a el estimado licenciado Carlos Martínez, a quien respetamos y conocemos, de que vamos a permitir que la investigación avance. Y si él tiene algún informe, no sé, a qué él lo entrega, tampoco se ha entregado nada. Entonces, un llamado para que los datos que él quiera manejar a nivel público, que le baje un poquito el toro con el objetivo de que avance la investigación, porque nosotros en ese sentido estamos cooperando. ¿Quién es él? Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, el director de Relaciones Públicas. Le hacemos un llamado de que colabore con la investigación y la mejor forma de colaborar es o entregar algún informe que no sea entregado primero, y que los datos o algún detalle que él tenga no lo maneje públicamente porque se puede interpretar en contra de cualquier persona y no debe ser. Podría entorpecer esto. Podría entorpecer la investigación. Entonces, don Cecilio tiene toda la intención de aclarar ante el pueblo dominicano, ante la sociedad, su seriedad y en la forma pública que manejó el proceso. Entonces, hace daño que se dé cualquier dato especulativo y que hoy se puede interpretar en contra de él. Doctor, ¿quién ha citado otra vez su cliente? Quién ha citado nuevamente para el martes a las 3 de la tarde. ¿Quién estuvo, doctor? El interrogatorio. ¿Quién la entrevista? Estuvieron con nosotros la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho. De manera muy cordial, como siempre. Un interrogatorio, pero prácticamente a modo de entrevista, donde él se dio toda la información que tenía que dar del manejo de todos sus procesos. Doctor, ¿que contrataciones públicas está haciendo su trabajo con estos informes? ¿Cómo? ¿Que contrataciones públicas está haciendo su trabajo con estos informes? Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no estamos criticando la labor de contrataciones públicas y mucho menos poniendo en torno a la de juicio la seriedad y la capacidad del licenciado Carlos Pimentel. Ahora bien, lo que estamos haciendo un llamado es que si él tiene algún informe, que lo entregue, que no sea entregado. Y segundo, que los detalles de la investigación, que no lo manejen de manera pública. Primero, porque la ley no lo protege a eso. Y segundo, que pudiera afectar la investigación. Entonces, dañar o tocar honras o alguna moral de alguien y mañana, ¿quién puede ayudar a quitar el lodo o el lastre que se eche en contra de una persona? Entonces, eso. Manejémonos con la mayor objetividad posible. ¿Han tenido que entregar algún documento? ¿Le han solicitado algún documento? Bueno, los documentos propios de los procesos. Y se van a seguir entregando los documentos de todos los procesos que se manejaron en la administración de los asesinos. Gustavo de los Santos Corp, Ricardo González Hernández. Gracias. Gracias.